Por el encuentro tuvo Jairo con Jesús Al igual que Bartimeo y mi hijo de amor Al igual que la mujer que tocó el manto y se sanó Un encuentro necesito también yo Al igual que ellos necesito de su amor Al igual que ellos buscó salvar mi dolor Si llega Jesús el cambio también llegará Y una vida nueva todo el mundo logrará Al igual que ellos necesito de su amor Al igual que ellos buscó salvar mi dolor Si llega Jesús el cambio también llegará Y una vida nueva todo el mundo logrará Un encuentro tuvo María Magdalena Fue cambiada como el agua en las bodas de Tana Como la Samaritana que en el pozo fue la buscar Un encuentro necesito también yo Al igual que ellos necesito de su amor Al igual que ellos buscó salvar mi dolor Si llega Jesús el amor Si llega Jesús el cambio también llegará Y una vida nueva todo el mundo logrará Al igual que ellos necesito de su amor Al igual que ellos buscó salvar mi dolor Por este todo el pecado A quien así salvo Pues primero en la cruz donde yo vi la luz Y mi carga de pecado dejé De allí por fe lo vi a Jesús Y yo ¡A la cruz de la luz! ¡A la cruz de la luz! Oh, es free indeed I'm a child of God Yes I am In my heart is half There's a place for me I'm a child of God, so I am Realizing that God's love His grace runs deep Once I was a slave to sin En los bombantes truenos Y ver brillar el sol en su seguimiento Mi corazón me da una gran canción Cuán grande ser, cuán grande ser En los bombantes truenos 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 Que verdaderamente Jesús te ama Jesús te ama Jesús tiene un plan perfecto para ti Y quiere transformarte Hay transformación en Jesús ¡Gracias! 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 I accept Him today as your Lord and Savior and we see each other very soon in heaven. Que Él diseñe para ti es una vida que vivirás todos los días Dando la gracia a Él Porque tú sabes por qué estás aquí Y tú sabes por dónde vas No es todavía que estaría nie稍 para estar directamente en relación de falta En algún estado aleatoria No, no es lo queannah Qued sequence Él quiere que have una vida, una vida Y Él imp invested en la vida Que hicimos el precio de ti ¿Crees que podríamos estar bien contento? No, mira te pierdes textbook hay algunos suffirientos Tentamente super Maryland Pero no nos vamos never satisfied la necesidad de nuestras vidas, nunca satisfiría el niño, ¿sabes por qué? Porque nadie de esto puede sentirnos... Si no vayas por el fuego no te vas a temar, y si vayas por la sala no te ahogarás, pasa a ti y me llémate. Eres la fe, señorita de victoria, de tu lado vas conmigo, no estés frente al mar, y no tengas que atravesar. Ya no es el hombre, no te ahogarás, solo en la verdad, y si no vayas por el fuego no te ahogarás, si vayas por el fuego no te ahogarás, pasa a ti y me llémate. Cuando estés frente al mar, no sabes que atravesar, y aún este hombre conté, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, libertas en el faraón, al otro lado tú pasarás, allí tú vas a entonar, en el mundo de victoria. ¡Gloria a Dios! 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 Da una Biblia, comparte esperanza. Desde Times Square, Nueva New York, por segunda vez, aquí estamos. Ya en pocos minutos, comenzaremos un concierto en vivo, desde aquí, desde Times Square, Nueva New York. Así que ven, ven a alabar a Dios y a compartir su palabra en uno de los lugares más populares del mundo. Para que le digamos al mundo que Cristo viene pronto y que en él hay vida eterna. Dios te bendiga, te esperamos, da una Biblia, comparte esperanza, no podemos parar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque hay almas, muchas almas que salvar. La Biblia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!